Beber, we care. A menudo, una de las preocupaciones que tenemos cuando colocamos un sistema de aislamiento térmico por exterior en base placa de EPS en nuestras fachadas, es su comportamiento al fuego. Indicar que el EPS que se coloca en los sistemas de aislamiento térmico por exterior es un producto que lleva incorporado un aditivo que evita la propagación del incendio y hace que el material sea autoextinguible. Lo malo de este material es simplemente que no se estable a altas temperaturas. A partir de los 80-90 grados el EPS se comienza a deshacer, pero no quema, no propaga el incendio. Bien, existen medidas para mejorar ese comportamiento al fuego de un sistema en base placa de EPS y básicamente lo que evitarán estas medidas es que en caso de incendio el sistema se deteriore, el material aislante acabe deteriorándose. En caso de incendio en el interior de un edificio los puntos críticos en una fachada van a ser huecos de ventanas y balcones por donde la llama se va a escapar. Ahora lo que vamos a proponer son dos medidas para mejorar el comportamiento al fuego de un sistema en base placa de EPS. Estas medidas consisten en sustituir la placa de EPS alrededor del contorno de la ventana o del balcón y la colocación en el plano horizontal de la fachada cada X metros de una franja con el mismo material. Un material, hemos de decir que este material tiene que ser mineral e incombustible, esto lo que va a provocar que la fachada o el material aislante se mantenga ante un incendio inalterable. Estas dos medidas van a venir siempre de la mano de un arquitecto o proyectista que lo va a poner en su proyecto. En esta muestra lo que tenemos es un sistema de aislamiento en base placa de EPS en el que como vemos en las dos zonas que hemos mostrado anteriormente hemos sustituido la placa de EPS por un material mineral que puede ser placa de lana mineral o mortero termoaislante. Cuando se produce el incendio el fuego en una fachada básicamente se propaga desde el interior del edificio hacia el exterior a través de los huecos de ventana. Es por eso que en este caso hemos sustituido alrededor de todo lo que es la ventana la placa de EPS por el material incombustible que esto provocará que si se produce el incendio no se produzca ningún deterioro del material aislante. De la misma manera en la parte inferior de la muestra tenemos toda una franja horizontal, aquí podemos ver el material aislante que hemos sustituido y que esto va a proteger también en la fachada principal un pequeño cortafuegos que evitará que el material se deteriore. Beber, we care.